¿Cómo que ya lo dejó? ¿Te vistes? Hola, hola, por otro más guapo, si es que está feo, ay no, Diosito. Vamos a bailar esta noche, se llama ¿Cómo pudo ser? Con Daniel Reyes, esta noche pero se... Audio Reyes Vamos agarrando pareja, DJ Khaled, uno de los grupos favoritos de Uriel Reyes, los brillantes y señas, vamos a bailar esta noche, la música y el sabor de Uriel Reyes, niños pobres de 5K, vácila. ¡Quieren! 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 ¡Quieren Para el chicharro y yendito, Exxon y Jackson, para el Toximashabrosho, el boy, siempre con el 082, para el bola, y sabor, ex amor cerita, ya no es amor, así es amor, Echale sabor, la unión perfecta, el NK13, mi chamaco, el famoso Skato, el pequeño Slucky, Angelito es guapa, va el famosísimo Cyber, y el tremendo Coffee, hoy contigo, Y me voy a mostrar una linda mujer, como puedo ser, la morena, organización de infielos, forever, todo el mundo de Toluca, yendo su herido yendo allá, Armandito Morales, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, échale sabor, Esa noche, mete Pinto en Luka, las las más de la 28, Pártale, mando tanto, ni me que no se acompaña, limpiar el show, la manda reveladora, La ciudad, niños pobres, chavitos elitmáticos, Luz de cuatro, princesitas mancataras, niños sonidosos, el bola, Un éxito más, Y su amor cerita, Exxon, Gael y Gedo, Juan Juanito, Gael y Liz, Y el padre San Fernando, La ciudad, La ciudad, La pequeña estrellita, niña de acero, Pinto subleá, El Brian, El Gono, El Tocan, El Tila, El Pono, El famoso chiquito, Me das miedo, ¡Faya! Las brillantes, Sí señor, Sanje Locos, FK Locos, Dele Chabrayos, Estrellita, Gerson y Saúl, Ángel, El famoso albo, Dati Bronco, Todo el mundo de tanto nivel, ¡Ja! Julio Reyes, San Miguelito, El Molayán, niños pobres, De 5K, Pero bien pobres, Y dejados por sus viejas, Y sin dinero, El carnalito el chico, El famoso chícharo, Y su amor, El que sí tiene novia, Van Sobrino y el bola, Que no tiene novia, El sabe, La pequeña Ariel, Tapos y Moto, Angelitos guapa guapa, El sabe, Chico Sorte y el famoso, A.S.L., 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 Checa Chema ya, Los loquitos la valla, Espilagos, Abel en la pequeña sanidora, Valpaposo, Esa noche, A.S.L., Queños Caguama, Todo el mundo es el Lorencito, Ollamel, Los tremendos del sabor, Todo el mundo llamayara, No se les olvide, Allá nos vemos, Sábado 15 de agosto, O al barrio, El Espino, Oxolo T.P., Allá nos vemos, 15 de agosto, Las gumbias del otro nivel, Y papá y manchidad, Queño y el sillo, A.S.L., Cómo pudo ser, A.S.L., Queños Pobres, Mi compadre, El Papu, Usted 5K, Tonluca, Queños solidarios, El Soni, A.S.L., Queños solidarios, Gonzá, Extraños, Y cómo pudo ser, Bandolitos, Queño y el club SGA, Villas Vales, Banda Loca, El Nacio, Villanus, Bola y su ex amor, Sarita, Básilas, Y Biela Sharaver, Borritos del 28, Banda Loca, Banda Almas de la 28, La Banda Gimoyera, B.S.L. Y Cómo Pudo Ser, Básilas, Y Cómo Pudo Ser, Que Te Dejaron, Dice el Otro, Es Más Trabajador, Es Más Guapo, Venga Pal Sobrino, El Bola, Y su ex amor, Sarita, Para Pa Buscarle, El Mato, Chechero y Sammy, El Pado, El Chucho, El Gas, El DJ, San Miguelito, El Molo, Y Hermes, En Jalos, Niñas Pobres, Este 5K, La Banda de el Terribel, Y Llegales, Y Cómo Pudo Ser, Échale Aldo, Básilas, Suave, Porque no somos, tierra mucho menos asunto, Motivate, Motivate, Solo quiero que me manden un saludo, Que putazo, La Presidenta de la Iglesia, Son Niños Auténticos, Para Eche, Bachelis, El Bodoque, El Gaba, El Torres, San Miguelito, Hoy contigo, Ajá, Casi, Vaya que sabor, Baile con sabor, Y Cómo Pudo Ser, Ajá, Casi, Perritos de la 52, La Calma de Llevaro se convaya, Exilados del sabor, Tacha la Magocha, Bape Neno, Cirona Morrosi, M Cirona Morlis, Y su trailer exilado, Y a Pexito, Cirona Morbetti, Y a Axel, Cirona Morra Andrea, Coquetona de la 5, Bal Naranja y Cirona Morales, La Bellana I, N S P, Adrián, Ale Mr. Boto TV, Para el Rubio, Y su amor a Dali, Bal Mambo y Chilita y Eze, Badrino y Eze, Bal Motocchi de Toluca, Que para el Vicky, Exilados del sabor, Toda la banda de alto nivel, Pueblito la Bella, Ajá, La Banda Mujer, La Banda Mujer, Sulook En el Checo en el 82. ¡Gracias! Para el Dati Bronco Y el Pequeño Aliento de hoy, el festejado de la noche